Es sábado y en Temuco comienza el día con nubes que hacia la tarde desaparecerán. La región está viviendo un espléndido verano. Poco después de las 2 de la tarde, logramos hablar con un personaje que ha estado en el vórtice de la noticia durante las últimas semanas. Le enviamos un correo al blanco donde iba un phishing, un espejo técnicamente y un código malicioso o malware para capturar algunas conversaciones de WhatsApp. Básicamente lo que ustedes hacían era meterse en el correo electrónico. Sí. O sea, en el correo electrónico recibían este mensaje. ¿Y ahí necesitaba abrirlo a la persona? Abrirlo. Nosotros nunca desencriptamos. En ese momento cuando usted ya conocía esto, me imagino, vino una relación con la Fiscalía. Fui a una reunión en la Fiscalía. ¿Con quién estuvo ahí? Estaba el Fiscal Arroyo y no me acuerdo qué otro más. Cornejo, parece. O sea, ellos sabían que ustedes estaban trabajando en esta operación. Sí. ¿Nunca le plantearon temas de legalidad, que esto no era legal? Ellos iban a buscar la forma de hacerlo legal. Cada cierto tiempo, Alex Mitley suspende la entrevista para meterse en los pulmones el humo de unos cigarrillos chilenos marca Ladino. Aspira a estos petardos con obsesiva fruición como si en ellos le fuera la vida. En estos recreos de humo puede consumir dos, tres y hasta cinco cigarrillos. ¿Por siempre supiste que podría hacer ese tipo de dosas? ¿Qué momento te pidió la década? Cuando yo estudiaba, al 93, ya tenía la capacidad de programar, calcular a Casio. Y la mayoría de personas no podía. En el idioma que se llama Baisis Casio. Así es mi primer programa. Me cuenta que está viviendo su propio huracán. El general Villalobos solo echó de carabineros donde ganaba un millón cuatrocientos mil pesos mensuales. Y la universidad mayor le comunicó que no hará más clases allí. ¿Qué es lo que ha ocurrido con usted? Un giro 100%. De un mundo laboral 100% a nada. Ahora prepara su defensa. Mañana será formalizado en Valdivia por su presunta participación en el delito de adulteración de pruebas que se habría registrado en la investigación por la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina. No parece particularmente preocupado este hiperquinético ingeniero. Aunque supone que así como van las cosas podría ir a la cárcel. Acusado, entre otros delitos, de obstrucción a la justicia. Cuando ustedes estuvieron con el general Villalobos hace un par de días. O sea, él los interrogó, los conversó. ¿Ustedes qué reacción tuvieron cuando él les comunicó, mire, van a quedar fuera? Él primero nos llamó a todos. Primero con el general Pineda, que es el que lleva el sumario. Después él nos llamó uno a uno. Y nos preguntó qué ponía el tema. Yo solamente dije que yo creé el auto y yo no lo conducí. Y me dijo que íbamos a ser removidos de los cargos y que fluyera judicialmente. Y si salíamos bien, nos podríamos reintegrar al antirruso. Alex Smith. Está casado y tiene cuatro hijos. Vive en una casa pareada de clase negra. Es ingeniero y ha sido docente en dos universidades. Aunque muchos le dicen profesor más bien en tono de sorna. En su mesa muestra los cientos de boletas de los pagos recibidos por sus múltiples asesorías en temas computacionales contratadas por instituciones públicas y privadas. Pero lo han llamado chanta y profesor entre comillas. Él no se inmuta. Cree que abogados y expertos que lo cuestionan son incompetentes e ignorantes en tecnologías de la información. Alex cree que al allanarlo, los detectives trataron de atrapar sus códigos secretos. Pero él se ríe y dice que ellos están en su cerebro y en las nubes. Aclara que su trabajo fue absolutamente legal, amparado en la ley de inteligencia y autorizado por un juez. La policía parecía incapaz de dar con los autores de los incendios el año pasado. Fiscales trabajando codo a codo con los policías no acertaban con pruebas contundentes que pusieran a los delincuentes tras las rejas. Smith estima que eso terminó con su programa Antorcha. Se relacionó, agriga, con la intervención de los celulares de personas investigadas por la inteligencia policial. Puntualiza que no hizo análisis de las conversaciones interceptadas remitiéndose solo a la captura de las mismas. Se ha dicho que las aplicaciones de WhatsApp y Telegram son invulnerables y que un chileno en Temuco no podría penetrar en los inextricables misterios de la cibernética. Pero el profesor vuelve a reír. Todo se puede hacer, repite, como si fuera un mantra. Ellos creen que nosotros desencriptamos WhatsApp. Si se fija ahí en el teléfono, cuando se envía a sí mismo, nosotros nos desencriptamos. Fuimos a la salida de WhatsApp. Fue a los chilenos. En Temuco, hablamos también con los policías que participaron directamente en la operación Huracán. Ellos que pidieron no ser grabados ni identificados por el momento, nos reiteraron que Huracán fue perfecta. Que no hubo implantación, adulteración o falsificación de pruebas. Nos dijeron que los fiscales de la región, incluido el fiscal Luis Arroyo, estaban perfectamente interiorizados del programa Antorcha. Creen que todo cambió cuando la inteligencia policial detectó una filtración desde la propia fiscalía y en la cual había participado la abogada asistente del fiscal Arroyo, con el cual mantendría una relación sentimental. La interceptación del teléfono de Mónica Palma fue autorizada, señalan, por un ministro de la Corte de Apelaciones. Declaran también que la abogada había anticipado a los comuneros que iban a ser detenidos. Dice que el 11 de diciembre, cuando la unidad de inteligencia entregó el informe 202 al Ministerio Público, la relación de carabineros y la fiscalía se quedó, se tornó tóxica y tortuosa. Todo cambió, señala también el profesor Alex Smith. Ese fue el punto de quiebre. ¿Cuál? La liberación de no sé qué oficio donde decía que había una supuesta relación. ¿El oficio 202? Es que los oficios que aún a mí no me llegaban. Bueno, hubo un oficio. ¿Ya? ¿Usted cree que eso fue...? Fulminante. Fulminante para detonar... Todo esto que está hoy en día. La reacción de la fiscalía en contra... De carabineros. De carabineros. Especialmente la unidad de inteligencia. Y en contra de la unidad de inteligencia y en contra de usted. Sí. Insólito en el mundo. El primer país que tiene que demostrar las técnicas como nosotros investigamos. Insólito. Esto pasa en Chile, ¿no? Hace un par de días, Smith dijo al salir de la fiscalía en Temuco que había una red de financiamiento de los ataques incendiarios. Dijo que humoristas de televisión y políticos de distintos partidos participaban en ello. Las fuentes policiales consultadas por nosotros confirmaron también que el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, aparecía registrado en conversaciones con miembros de la CAMI. Aseguraron también que se habían capturado conversaciones entre Yaitul y el actor Daniel Alcaíno, más conocido como Jerko Puchento. Revelaron que de acuerdo a esas interceptaciones, el actor habría entregado al menos dos millones de pesos al líder de la CAMI. En esta entrevista, Smith ratifica haber hecho la interceptación a Jerko Puchento. Primero yo, Alcaíno se me pidió, pero yo busqué por fuentes abiertas. Ustedes le dijeron, mire, este señor para nosotros es un blanco, el señor Alcaíno, porque aparece en contacto con el señor Yaitul, don Héctor. Queremos saber qué pasa, es un financista, proporciona recursos, y usted lo hizo. No, para que me entiendan, porque yo veo la parte técnica, la misma oficina se detectó, efectivamente, yo busqué por fuente abiertas, teléfono, correo electrónico, y el que opera 100% del sistema era mi querida, él ingresa al sistema. Ya. Pero no fue la primera vez, el teléfono ya estaba intervenido, o sea, ustedes estuvieron durante mucho tiempo recogiendo información. Sí, pero no de él, porque él estaba interveniendo en otras personas. O sea, ¿nunca intervino el teléfono de él? Se intervino cuando hubo una orden de un magistrado. Son 90 días tengo entendido que la orden del magistrado. 90 días. Llamamos a Daniel Alcaíno, quien ya había formulado una declaración anunciando querellas contra quienes lo involucraran en actividades ilícitas. Eso es totalmente falso. Es falso. Tú no has proporcionado nunca dos millones, dos palos a Yaitul, el jefe de la CAM. Jamás. ¿Y qué te parece que aparezca interceptado tu teléfono y conversaciones con Yaitul? ¿Tú tuviste conversaciones telefónicas con Yaitul en algún momento? Jamás, jamás he conversado con él telefónicamente. Jamás. Ni su teléfono, ni comunicado con algún comunero, ni alguien que tenga que ver con eso. O con la CAM, específicamente. Jamás. Ninguna participación tuviste en financiamiento de esta organización. Eso lo niegas categórica y taxativamente. Categórica, taxativamente. Y muy convencido de lo que estoy diciendo. Si no, el mundo se transformaría en absurdo y en una película de Kafka. No sé. Escuché de un ministro. Y no sé si se le ingresó o no. Ahí yo desconozco. Porque no sé si le dieron orden de un magistrado iba a firmar eso. Y yo nunca vi una conversación del ministro interceptado él. Ya. O sea, ¿usted nunca intervino su teléfono del ministro Barrasa? No. Pero el nombre del ministro Barrasa sí aparece conectándose con personas a las cuales se le había intervenido el teléfono. Sí. Por lo que escuché ahí, estaba ahí, sí. Frente a lo revelado por fuentes policiales en Temuco y por el propio Alex Smith, nos comunicamos vía internet con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barrasa. El secretario de Estado pidió consignar que todo lo referido a su persona, en este caso, era completamente falso. Camiones destruidos, plantaciones forestales arrasadas, iglesias quemadas y recurrentes atentados incendiarios marcan la historia reciente y caliente en la Araucanía. Esto en medio de denuncias de abusos policiales contra comunidades mapuche comprometidas en acciones de reivindicación territorial y de reclamos de las víctimas por el fracaso policial, judicial y gubernamental para acabar con la violencia en la zona. ¿Esclarecerá finalmente la justicia lo ocurrido con la operación huracán? ¿Fue todo un burdo engaño? ¿El profesor es un chanta o uno de los informáticos más geniales que ha producido Chile? ¡Pareенное líquido! Gracias.